No fue lo mismo besarte en aquella noche en la orilla cuando parabas el tiempo Me encantaría viajar a un lugar donde pueda verte en la mañana Poder llevarte un besito a la cama cuando me miras Que me cuentes todos los secretos que guardaste en esta playa Quiero quedarme contigo la noche hasta mañana Se va a formar una avalancha cuando todo el mundo lo vea Tu caminito bailando y el caminito a la hoguera Se va a formar una alabanza cuando todo el mundo lo vea Te cantaré una alabanza pa' que tu boca me quiera Ya no quiero más nada si tú te quedas conmigo Todo lo demás no importa porque tú eres mi delirio En ese mismo momento donde comienza este cuento Ay que no tiene final y que nunca llega la al Cuéntale, te prometo de esta noche una locura Para perder la cordura con tu bonita figura Cuéntale, cuéntale, te prometo de esta noche irreparable Ay que yo siento que eres indomable Pero a la vez eres tan instrucable Se va a formar una avalancha cuando todo el mundo lo vea Tu caminito bailando y el caminito a la hoguera Se va a formar una alabanza cuando todo el mundo lo vea Te cantaré una alabanza pa' que tu boca me quiera Quiero gozar la vida bailando Quiero pasar la vida besando Que tiene que dar igual lo que digan Yo mira aquí ya me la estoy gozando Quiero gozar la vida bailando Quiero pasar la vida besando Que tiene que dar igual lo que digan Yo mira aquí ya me la estoy gozando Ya, 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 ya no sé ni cómo dedícate todo pa' que Todo lo mío es tuyo porque me enamores Y sé que si tengo que perder que no sea mi tesoro Tú eres mía y yo te adoro, diablo Te tengo que perder si tú no vienes En esta playa voy a perderme la orilla Así contigo como maravilla Y vos to'дos amamos el amor en la orilla Ya lo puedo Le estoy con la duda de este mismo miedo Que se alimenta de este niño que te besaba Cuando éramos pequeñon En este mismo momento cuando hiciste el amor se ha formado una avalancha cuando todo el mundo lo vea tu caminito bailando tu caminito a la hoguera se ha formado una alabanza cuando todo el mundo lo vea cantar una alabanza pa que tu boca me quiera Quiero gozar la vida bailando Quiero pasar la vida besando Te tiene que dar igual lo que digan yo miré aquí ya me la estoy gozando